lo que sigue es vamos a crear una API para poderla consumir para eso 17 API y se va a dividir en dos porque es la API que nosotros vamos a crear y el Fetch para consumirlo así que la primera carpeta se va a llamar API así nada más y va a haber otra carpeta abre que va a ser el Fetch entonces voy a tener estos dos donde voy a almacenar mi API y donde voy a tener el Fetch que es para poderlo consumir así cuando lo tengan que poner en línea son dos proyectos diferentes porque son dos proyectos diferentes en API control y hay que para el servidor digamos cd.pcd17 cd API ya estoy adentro de mi carpeta API y otra vez primero npm init nombre del proyecto API rest con note versión 1 ejemplo de una aplicación aplicación rest con fecha a.js y ahora las dependencias que vamos a instalar primero vamos a instalar express únicamente npm y express y se va a petatear se va a petatear el internet ya ahora mysql se va a petatear otra vez para la librería del mysql ya y vamos a ocupar deja que abra npm course porque course aquí lo dice course ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? es un paquete como middleware es un middleware es el que se va a encargar de poder pasar la información entre el front y el back pero en esta ocasión no es tanto el front y el back sino entre mi API y que la pueda consultar porque como lo voy a dividir necesito un intermediario ¿estamos de acuerdo? así que para eso me va a servir course simplemente npm y ahora aquí está tengo course tengo express y tengo my SQL creamos nuestro archivo app10 y empezamos chi así que const express es igual require express es igual funds by SQL course course ahí está Y ahora, vamos a definir que todo lo que nosotros vamos a manipular, lo que vamos a manipular, va a ser por JSON. Así que, creo otra const, de JSON, es igual, por parte de require, de express, para que todo lo que nosotros estemos manipulando, vaya a ser por JSON. Y, hacemos nuestra const app, para hacer nuestra instancia de express. Y, como dijimos, todo lo que vamos a ocupar va a ser con JSON. Así que, ya que tengo mi instancia, que es mi objeto app, punto, use, express, punto, JSON. Y ahora, establecemos nuestro middleware app, punto, use, a course, para que sea nuestro intermediario. Y ahora, establecemos nuestra conexión. Cons, conexión, es igual, mysql, punto, create connection. Sí, y ya lo habíamos hecho, ¿no? Exacto. Mi host, localhost. Luego, user. Root. Password. Y el nombre de la base de datos. Vamos a crear una base de datos de artículos. Ya que tengo mi conexión. Establezco. Establezco la conexión con la base de datos. Conexión, punto. Conecta. Creo otra vez mi función, que trae el error. Sí. Hay error. Muestrarlo. No. No. Sí. Gracias. Las rutas. Esa información. Para eso, app. Por método get. Ruta inicial. ¿Estamos de acuerdo? Creo una función. Responde. Responde. Y mando una respuesta. Res. Punto send. ¿Y esta quién es? Mi ruta. De inicio. Ahora. Quiero ver todos mis artículos de venta. Porque voy a hacer una app para vender dulces aquí en la escuela. Entonces quiero que vean que vendo. ¿Está muy caro? ¿Está muy caro? No alcanza para tanto. Más baratito. Entonces, para eso. App. Punto. Método get. Y aquí es importante decir dónde está la ruta. Entonces. En la ruta. Diagonal. Punto. 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 Diagonal. Ahí está. ¿Ven dónde estoy? En la principio. Y si yo le pongo nada más diagonal. Diagonal. Tengo que irme hasta. Diecisiete. Diagonal. Api. Porque ahí es donde estoy. ¿Estamos de acuerdo? Y voy a crear. Una ruta. Que no existe aquí. Pero sí se va a poder visualizar. Que se llama. Artículos. Y. Voy a pasar. El ID del artículo. Como parámetro. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una. Consulta. Coma. Y ahí no lo dice. El PAP. Pulanito de tal. Que es un. Handlers. Fuerte. Patentador. Entonces. Necesito manejar. Una función. Anónima. Que tenga. Un request. Y un response. De una función. Flecha. Que va a pasar. En esta función. Flecha. Aquí es donde. Yo. Hago la consulta. A la vez de. Conexión. Punto. Query. Y que quiero. Select. Asterisco. From. Artículos. Los. Y ojo. Como lo dije. Estoy. Pasando. Un parámetro. ¿Quién es ese parámetro? El ID. Así que. El ID. Es igual. Asigno de interrogación. Coma. Ahora. Viene mi calva. Para eso. Por chistes. Petición. Punto. Que son. Que. Que voy a recibir. El ID. Estamos de acuerdo. Coma. Y. Mi argumento. Que viene. Por request. O por response. De una función. Flecha. ¿Por qué? Porque. Aquí hay dos opciones. Así que. Si hay un error. Otra vez. Pues. Llegó el error. A consultar. Por ahí. Y si no. ¿Qué tengo que mandar. Una respuesta. Punto. Envíala. ¿Qué voy a enviar? Y es que aquí. Para no confundir. Qué es un request. Y qué es un response. Pau. Pues voy a tener. A mi error. Posible. ¿Con quién? Con mi respuesta. Que es una. Fila. ¿Por qué? Porque voy a tener. Todo. El documento. Completo. De una fila. ¿Estamos de acuerdo? Que es como lo que ahorita estábamos haciendo. Que es mi. Resultado. O mi. Respuesta. ¿Si les queda claro? Y eso es cuando yo esté haciendo una búsqueda por. Así que. Primero quiero ver todos mis artículos de la venta. ¿Qué tendría que cambiar de aquí? ¿Por qué? Ojo. Esta. Es. Quiero ver todos los artículos. No. Mis artículos de la venta. Por. ID. Porque es cuando tenemos un botón para buscar. ¿Estamos de acuerdo? Se cierra. Se cierra. Poy. ¿Nudas? Nudas? vamos a ver si es cierto ¿sí? ¿sí? ¿por qué? ¿por qué estoy enviando como parámetro el ID? ¿aquí? sí ¿por qué? porque es lo que estoy recibiendo o un error o el resultado vamos a ver si es cierto consulta general ¿cómo quedaría? app.get ¿qué ruta? diagonal 17 diagonal api diagonal y ya dije que se llama artículos así se llama la página y la dejo solita coma y otra vez mi función request response función flecha hago mi conexión punto la query comillas selec asterisco asterisco artículos coma establezco como voy a traer todo otra vez o hay un error o hay porque son varios porque son varios respuesta y ya copia copia pero solamente que no hay filas hay filas estamos de acuerdo en que cambia únicamente cuando hacemos la consulta de uno solo que ya tenemos un parámetro en eso cambia claro ahora de dulce los get por los get post put delete patch y les dije los get es para consultar si voy a insertar que no ocupo así que mando app punto post y otra vez diagonal 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 artículos porque todo lo estoy haciendo ahí porque todo es en la misma página coma que voy a hacer otra vez un request y un response operador flecha que voy a manejar bueno vamos a insertar varios datos para ello manejo una variable led que es mi data es igual y voy a manejar los elementos de mi base de datos que es des inscripción dos puntos porque así es como se llama el atributo de la tabla descripción ¿de dónde lo voy a obtener? de un request punto de un body punto que se va a llamar descripción toma luego voy a traer al precio de un request punto de un body punto que se va a llamar precio y eso es importante que se llamen así porque si no no los voy a encontrar y stock un request punto body punto stock fin de mi data ahora para la sentencia led sql es igual comillas insert nombre tengo que setearlos porque aquí no puedo poner insert into luego los valores ¿por qué? porque como los estoy recibiendo tengo que setearlos así que set eso es lo que cambia a comparación de otros elementos porque como los estoy obteniendo de un formulario hay que setearlos ay aquí empieza lo feo ¿eh? ¿le prestas peso? no a veces a veces ¿y otra vez? ¿traemos un error? espera 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 primero me falta algo inmenso ¿qué me falta? conexión punto nuestra query ¿cómo es mató de nuestra query? le voy a traer la sql porque es insert into por eso es una estructura y luego voy a traer una función que es la que me va el error es o el resultado que es y lo si hay un error si hay un error y si no primero necesitamos un objeto que tenemos parámetros para poder insertar y enviarlo como respuesta así así que object punto assign que voy a asignar mi data coma y ahí viene ¿por qué? porque ya estoy teniendo la descripción el precio y el stock los tres porque es lo que se va a insertar ya ves un id que viene por parte del result punto inserta el id ¿por qué? porque lo vamos a hacer autoincrementable entonces con eso cada vez que insertemos estos datos va a insertar automáticamente la id porque a diferencia del otro yo pasaba parámetros aquí no estoy pasando parámetros aquí lo estoy seteando ¿estamos de acuerdo? entonces esto es necesario para que cada vez que se inserta un nuevo artículo como el id es auto increment se inserte ese id y que hago después ya que lo agregamos enviamos los valores res punto sent al data y ya tenemos el formato cambia un poquito a comparación de hacerlo todo desde el back ¿estamos de acuerdo? dudas no 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 sabes si si hay no no apunto ¿Qué método es para editar? Y otra vez. Definimos ruta. Cuando editamos, ¿Qué pasa? También necesitamos un parámetro. ¿Sí o no? Así que dos puntos. El ID. Porque ese es el parámetro. De nuevo. Request. Post. Flecha. Primero necesitamos las variables que vamos a... El ID lo vamos a... El ID lo vamos a... la igual punto balance present let stock request punto stock ya tengo mis variables ahora mi sentencia artículos set de al interrogación stock es igual signo de interrogación where el id es igual signo de interrogación y tengo que volver a hacer lo mismo porque hay que setear la consulta si entienden por qué setearla o no no si checas el anterior que hicimos yo ya pasaba los parámetros o los valores insert into los atributos de la base y el valor estamos de acuerdo el update y yo ya pasaba el valor act aquí aquí yo no sé el valor por qué porque va a venir de un formulario entonces tengo que setearlo por eso tiene los signos de y por eso cuando ejecuto la sentencia tengo que concatenar esos valores si les queda claro entonces ya que tengo mi query yo voy punto query que voy a traer la SQL que es la query y luego voy a traer mis parámetros ¿quiénes son mis parámetros? mis variables que es la descripción coma el precio coma el stock coma y el id y ojo es en el mismo orden como viene la query primero descripción luego el precio luego el stock luego el id no chécate la query el id va al final y vuelvo a hacer una función que nos da un error si es que no lo hace o nos da un resultado y otra vez si hay error error al actualizar la tabla de artículos else y aquí está más fácil ¿por qué? a diferencia del insert que es autoincrementable aquí no estoy modificando la estructura sino estoy modificando los datos así que simplemente envío los datos así que res punto sen tan tan ese era el más fácil pues sí porque reitero el incel es porque necesita el autoincrementable entonces tengo que pasar yo a ese parámetro ¿qué falta? eliminar para eliminar apunto el método delete por la ruta y de nuevo estoy en artículos y mando el ID coma request response flecha este es más fácil lo puedo hacer seteado directo en la query conexión punto query comillas delete from artículos where el ID es igual a signo interrogación ¿por qué este es más fácil? porque solamente es un un solo parámetro a comparación de los otros hay varios parámetros y ya que necesito un request punto parámetros punto el ID coma con una función que nos arroja el error o el resultado y otra vez si hay error error al borrar el dato el dio la respuesta ya tengo todas mis rutas con todas las queries ¿estamos de acuerdo? ¿qué me hace falta? ¿qué ya están ya está el CRUD ya están las altas las bajas las modificaciones y las consultas ¿qué me falta? nos voy a matar por eso los voy a dejar tarea clonto a mi servidor const puerto es igual proces punto emp punto puerto o el 3000 y ahí va la primera infografía para tarea ¿qué significa todo eso? ¿qué es? es que no digo tarea tarea o hace eso o toma el puerto 3000 y eso es por algo ¿no? y eso es por si ya está ¿qué? ocupado significa que toma el que esté disponible y ahora ap punto listen ¿a quién paso? al puerto con son console.log servidor funcionando en el puerto y agregó como es hacer nuestra API la tenemos que consumir los proyectos tienen que estar corriendo así que felicidades hemos terminado la primera parte la API eso es hacer una API nuestra propia API ya no estoy consumiendo un API de alguien más mi propia mi API va a ser de dulces que voy a vender aquí la de ustedes mátense solitario tú con Dios si te das cuenta es muy sencillo hacer una API es servidor base de datos y el que se encarga de hacer el intercambio hago las funciones que yo necesite para mi API que por lo regular es un CRUD y aquí ya está para seleccionar todos los artículos para buscar por ID para insertar para actualizar para por entonces pueden hacer una API para hacer ejercicio y agreguen sus rutinas pueden hacer una API de sus propias recetas de aguas locas aquí ya es de lo que quieran ustedes y obviamente la otra parte es hacer el front para consumir esto ojo ahorita les va a arrojar error no no cuando la ejecutemos para consumirla porque porque la ruta la puse absoluta recuerden que tiene que ser relativa entonces nada más tengan cuidado con la ruta yo porque lo voy a dejar todo en la misma pero ustedes deben de tenerlo separado para que lo puedan jalar de todas maneras ya que lo termine lo separo borro esa parte de la ruta porque nada más debe venir a y y bien el día de mañana terminamos el front lo vamos a ocupar pero rápido y solo que se vean y como siempre no me importa que se vea bonito solo que se vea pero ya ustedes ya ahora sí queda bonito no 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 ¡Gracias!